Y en más información, también fueron localizados en una fosa clandestina los cuerpos de Santiago Yema, el matrimonio que desapareció el pasado 8 de abril en Veracruz, cuando iban a ofrecer una camioneta en venta a Poza Rica. Lourdes López nos tiene los detalles. Lourdes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Francisco. La Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, confirmó esta tarde el hallazgo de los cuerpos de Malucía Vandala Herrera y Santiago Rodríguez Navarro, matrimonio originario de Poza Rica, desaparecido desde el pasado 8 de abril en la comunidad Palma Sola, en el municipio de Coatzintla. Hay 11 detenidos y el presunto móvil se trató de una venganza directa, eso dice la fiscal. Textualmente señaló, tenemos que el móvil de secuestro se originó por una demanda vía ordinaria civil que promovió la víctima directa el pasado día 22 de enero del 2022, presentado por el juez de Poza Rica en contra de José Silverio Cruz Fonseca, Araceli Bernabé Cruz y Daniel Cruz Bernabé, ya que la víctima directa era legítima propietaria de una vivienda en el número 14 de un condominio ubicado en la calle Tabachín y Sauce, del funcionamiento La Florida Floresta de Poza Rica. Demanda donde la víctima directa hizo del conocimiento que se encontraba habitado ilegalmente por los demandados, quienes le habían negado el acceso sin darles alguna explicación, por lo que solicitaba el inmueble y se investigara el motivo, la razón y circunstancia de la ocupación del mismo, además de que pedía la autoridad judicial requiriera a los demandados para que manifestaran con qué calidad ocupaban este inmueble. resultando que los demandados Araceli Bernabé Cruz y José Silverio son padres de Daniel N., que forma parte de la delincuencia organizada, razón por la que planeó y ejecutó el secuestro de Malucía y Santiago y fue uno de los detenidos en el operativo y ya se encuentra vinculado a proceso. Hay que decir, Francisco, que después del 8 de abril, que fue cuando desapareció la pareja, pasaron todavía 20 días para que su familia pudiera salir a redes sociales a pedir auxilio para que fueran ubicados los padres de esta joven que fue la que empezó a rogar, a suplicar a las autoridades que ayudaran a buscar a sus padres y de esta manera se supo de esta tragedia y todavía pasaron algunos días más hasta que encontraron, hicieron el cateo en esta vivienda y ahora, bueno, pues se sabe que ya después de la identificación y todo, apenas ayer en la noche eran velados los cuerpos. Francisco. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes, te lo agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!